Voy a cantarle a mi tierra, tierra que me vio nacer Ignacio Allende Durango, yo siempre te he de querer Y aunque muy lejos me encuentre, yo nunca te olvidaré El orgullo que yo siento, de esa mi tierra natal Lo traigo desde la infancia, y nunca lo he de dejar Yo a mi Allende no lo cambio, en mi tierra sin igual El corazón de los llanos, así te llaman en toda la región Pueblo de gente que lucha, de gente amiga, de humilde corazón Ya se ven tus torrecitas, ya puedo oír tus campanas repicar Ya voy llegando a mi Allende, vengo a ver a mi gente, estoy contento de verdad Allende es pueblo de fiestas, la gente sabe reír Ya vinieron los del norte, se vienen a divertir Allende tiene muchachas muy hermosas, de verdad Vengo por la más bonita, ya me la vengo a llevar Ya vengo a pedir su mano, para llevarla al altar El corazón de los llanos, así te llaman en toda la región Pueblo de gente que lucha, de gente amiga, de humilde corazón Ya se ven tus torrecitas, ya puedo oír tus campanas repicar Ya voy llegando a mi Allende, vengo a ver a mi gente, estoy contento de verdad Allende es pueblo de fiestas, la gente sabe reír Ya vinieron los del norte, se vienen a divertir Allende tiene muchachas muy hermosas, de verdad Vengo por la más bonita, ya me la vengo a llevar Ya vengo a pedir su mano, para llevarla al altar Ya me voy, ya me despido, me duele el corazón Ya voy a ver a mi madre, que me dé su bendición Adiós Durango, querido, te llevo en el corazón